Mis ganas de luchar Mis ganas de avanzar Mis ganas de seguir Se desvanecen al sentido Mis ganas de luchar Mis ganas de avanzar Mis ganas de seguir Se desvanecen al sentido 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 No quiero sofrir No quiero volver a verte No quiero volver a verte No quiero sofrir No quiero volver a verte